Bueno amigos, bienvenidos a un video más. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Espero se encuentren bien. Y ahora pues estoy aquí en mi cocina. Ahora estoy sola. No está mamá porque, como saben, ella está un poco indispuesta. Pero ya gracias a Dios, ella ya está mejor. Bueno, ella tiene un poco de su tratamiento que le dejaron hace como un mes en el dermatólogo, más de un mes. Pero ella como cuida sus cremas, todo lo que le dan, lo cuida mucho. Todo lo que ella compra. Entonces aquí le fuimos a traer una pomada. En el video les voy a enseñar qué pomada. Y pues le cayó bien, porque lo que tenía en la cara sí era una alergia. Era una alergia como, no sé a qué, ella es alérgica, pero sí le dio una alergia. Y también por esa su enfermedad que tiene, está más expuesta. Entonces ahora pues, quiero yo, pues, consentirla un poquito, ya que, ya que pues, no, no se ha querido levantar, salir del cuarto. Le da un poco de pena porque aquí está Andrés, dice, y las personas la van a ver, dice. Entonces, ahora lo que yo hice para que ella se levantara un poquito. Yo le pregunté a ella qué era lo que le gustaba comer, qué es comida favorita. Entonces ella me respondió que era pepian. Entonces yo hice un pepian. No, no, este, grabé el proceso del pepian porque les he grabado muchas, muchas veces que hago pepian. Entonces hoy no quise grabar el proceso del pepian porque ya en mi canal tengo muchas recetas de pepian. Solo les voy a grabar cómo está mi mamá y si quiere bajar o no quiere bajar, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar cómo quedó nuestro almuerzo. Entonces aquí está el arroz. Y aquí está el pepian. Ya está listo, lo vamos a apagar porque ya está cocido. Este es un pepian. Y pues ahí están todo lo que ocupé. Y pues vamos a ir a ver cómo está ella porque yo por, en estos días que ya han pasado. Ahí está Andrés, ya vino de trabajar. ¿Cómo te fue, mi amor? Está cansado. Está cansado. ¿Estaba fuerte el sol? Sí, estaba fuerte. Yo fui a comprar y me quemaba el sol. Póngale a la nena. Sí, es que quema, ¿no? No sé por qué. Último día yo vi que se vieron un video. Dice que... No, dice que allá en toda la parte de lo que es costa, dice que está demasiado fuerte. Dice que es un efecto de niño, le están diciendo. Ajá. Está muy fuerte, dice. Por eso mi mamá me estaba diciendo ahora. Ay, no me dice si está muy fuerte. Yo no sé qué voy a hacer. Me dice porque el calor y el sol me dan más alergia, digo. Sí, está preocupada ella. Y como ya ves que aquí en nuestro municipio se nubla. Y el sol ya en la tarde ya se cae, pero no hay calor. No. Ajá. Solo es una terapona por allá. Ajá. Entonces ya los trabajadores ya vinieron. Gracias a Dios, pues, Dani está aprendiendo a trabajar aquí también. Entonces hoy se fueron a barbechar y a sembrar más rábano. Bueno, y bueno, pues, Dani y yo, pues, Dani y Andrés y yo quisimos hacer un pequeño almuerzo para, pues, animar a mi mamá para que baje a comer. Pues ya gracias a Dios ya han pasado como unos cuatro días desde que se enfermó. Y no he grabado todo porque ella, pues, no se siente bien y yo no quiero incomodarla. No quiero que se sienta mal. Entonces, ahorita ya me dijo ella que ya se sentía un poco mejor, que ya se sentía capaz de seguir grabando. Entonces, por eso les estoy grabando. Entonces, ¿qué le parece que ya mi mami está mejor? No, pues, gracias a Dios. Ajá. Es porque, tal vez a ella no le dolerán los huesos, el estómago, pero a ella le da vergüenza. Pero, ah, ¿se lo pido también? Ajá. ¿No ves cuando yo tengo esto en el brazo también es como alergia al sol? Ajá. A mí me da vergüenza, ¿ves? Por eso ando con sueta. Ah, sí, me vas en la cara, ¿ves? Ajá. Sí. Bueno, vamos a ir a... Bueno, Dani, él ha estado trabajando estos días y, pues, él tiene su dinerito. Pero, él me dijo, hoy, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Y ella se siente mejor. Ya pasaron varios días, pero ella se siente mejor. Sí, ya, gracias a Dios. No al cien, pero ya está mejorcita. Entonces, Dani, Andrés y yo colaboramos para hacerle un pequeño almuerzo. Yo le pregunté a ella qué comida le gusta más y me dijo que era el pepia. Entonces, yo le dije a Dani, Dani, usted pone las especies, yo pongo la mano de obra, y el Andrés pone todo. No, es que nosotros tenemos la costumbre que el día martes y jueves comemos carne y domingo. Ajá. Entonces, todos los días, si te das cuenta, comemos que salchicha, que huevos, que arroz, que fideos, va. Pero ya esos días sí es especial, porque compramos carne. Entonces, ahí está Ángel. Ángel también está un poco mal. Pero vamos a ver qué tal sigue. Si sigue más mal, vamos a ir a inyectar una inyección para la gripe, porque hay un virus que está atacando niños. Hay un, ¿cómo se llama? Es un clima que se llama efecto de niño. Allá en la capital dice mucho calor, dice. A ver si será cierto. ¿Qué calor? Aquí no, en la capital. Bueno, vamos a ver a mi mamá. Dios, Dios. Bueno. No. Ahí está mi mami. Madre, cómo amaneció. Un poco mejor. Sí, eso estoy viendo yo, gracias a Dios. No estaba. Ajá. Más ánimo. Ya me siento un poco mejor. Ah, bueno. Ya tengo un poco más de ánimo. Primero Dios, ya. Para pasar el mal. Más ánimo. Sí. Lo bueno que lo de la cara ya se le, se le calmó. Yo, pues, le digo a mi mamá que yo ya la miro mejor. Ustedes tal vez no la vieron, pero yo sí la vi como estaba, su rostro. Y todavía, ahorita no la voy a enfocar de cerca. Porque, ajá, lesionado. No, no la quiero enfocar de cerca porque, ah, se va a ver. Entonces, ella no quiere eso. Por eso estoy enfocándola de lejos y por eso no grabé con la cámara. Porque la cámara todo lo, lo capta. Ajá. En cambio, esta cámara que cargo, no, porque es un poquito menos buena. Ajá. Pues, hace como un mes y medio. Me traía unas cremas cuando me dije para acá. Ajá. De verdad, se me terminaron. Y las que compramos, me ayudó bastante a la introducción. Mmm. Y a la que está congo y a la que está un poquito. Pero ya no es como que le desespera, que duele algo. Pica. Ajá. Y afecta a todo, todo. Pero, gracias a Dios, ya estoy desesperándome. Gracias a Dios y las atenciones que me ha dado aquí mi hija. Donde los niños se vienen para acá, a jugar. Ajá. Y platicamos. La bebé que ahí me está tirando besos. Ajá. Y ahí me han dado arno. Ajá. Porque batallar esto solo a veces cuando me pasan la capital. Entran depresión. Sí. Y estoy sola, encerrada. Van y a veces está ayudando a un señor allá a trabajar. Ajá. Pero qué feo, o sea, pasar eso todo. Sí. Aquí a los niños me distraen. Y como que ya se le olvida un poco. Sí, ellos están ahí con sus chistes, me hacen reír. Ajá. Y la bebé igual. Sí. Y se me olvida un poco, ahorita van a sentirse un poco mejor. Y me olvida ya en una semana. Anteo yo que ya se me costaba así. Al cien por ciento. Sí. Ahora las manchitas, pues. Siempre quedan, mamá. Siempre quedan marcadas, no sé si existe algún, algo, algo para, quitar la mancha, pues. Voy a decir, voy a echarle algo y que se vaya, va a metiendo. Ajá. Pero lo que tengo, no. Mamá, ¿y el dermatólogo, cuando usted lo fue a ver, no le dijo si las manchas se quitaban o no? No le pregunté. Bueno, entonces yo le pregunté a mi mamá que era lo que le gustaba a ella comer, que era lo que, más o menos a ella le gustaba más. Entonces ella me dijo que era un pepeán. Y como yo aprendí a hacer pepeán, ya he hecho pepeán. Uy, no, ¿qué ves? Por eso era tu preguntar, ¿eh? Yo puedo hacer. Entonces hoy quisimos consentir Dani, Andrés y yo y los niños a mi mamá con una deliciosa comida, que es un pepeán. Y a ver qué tal me quedó. Ya me muero de amor. Entonces, madre, vamos y pues vamos a ir a comer, ya está el almuerzo. Esto es como que, como una celebración porque ella ya está mejor. Y ahorita va a bajar. No había bajado. Yo le dije, no vaya a bajar. Le dije yo porque eso, fresca. Entonces vamos a ir a almorzar y pues espero que le guste, madre. Gracias, mi hija, por dedicarme tu tiempo y estarme ahí. Pues bien, no me da pena, amigo, que lo que digo, loco, estaba en la mamá de aquí. Sí. Todo el proceso de cómo ella estuvo pasando estos días no lo quise grabar porque no quiero que ella se sienta acostada. Porque yo sé que a mí me da vergüenza, una marchita que le enseñé yo a usted, me da vergüenza. Y no digamos a ella que tenía más. Entonces yo no quise molestarla, no quise grabar más. Solo grabamos al principio. Y yo lo pasaron los días. Pero ella ya está mejor, gracias a Dios. Ahora pues ya solo queda pues cuidarme un poco. Y yo creo que si era un poco lo que ella tiene. Eso se llama dermatitis tenisiena. Tenisiena. Eso no pueden, yo bueno, lo he investigado. Y sí, hay personas también. No, 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 y entiendo a esas personas. No, 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 no. Porque es que también no hay uno. Las manchas en mis piernas. Y a veces tienen personas detrás de mí. Yo creo que hago mejor me hago las notas y quedo parada para que pasen porque siento que me están viendo. Y ella me mostró un video donde hay una muchacha que tiene hasta la cara. Sí, hasta la cara. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta?